¿Cómo es Campo Naraya? Una persona normal, después del deporte soy una persona con 29 años, que le gusta hacer un poco de todo y sobre todo muy exigente y vinculada totalmente al deporte y obviamente es mi vida. ¿Cómo es Campo Naraya? Bueno, pues es mi pueblo, es un pueblo que está a 4 kilómetros de Ponferrada, un pueblo pequeño, tranquilo, el cual para mí en las vacaciones es donde mejor me lo paso, en ningún destino es mejor que Campo Naraya, donde vive toda mi familia, donde me he criado, donde tengo amigos y donde espero alguna vez volver. Me gusta pintarme, maquillarme y todas esas cosas, pero bueno, es que me paso todo el día en el gimnasio y si no me maquillo durante la semana, ¿cuándo me voy a maquillar? Si no salgo tampoco los fines de semana ni nada, es como, ¿por qué no? Siempre rímel, un poquito de polvos así para dar luz y así sales y dispuesta a todo, a entrenar, a competir, a lo que sea. Sí, la verdad que las medallas están un poco encima de un espejo, las tengo aquí en el cuarto, en la residencia donde vivo y sí, las tengo un poco desastres, son las más importantes, las a nivel nacional y eso las tengo ya en un cajón metidas, pero las más importantes sí que las tengo, no sé, me gusta verlas también, aunque estén apiñadas, me gusta verlas porque es como que, digo, hostia, hay todo lo que ha costado conseguirlas y me gusta que cada vez cuelguen más, súper enmarcados en mi casa. Yo estoy de mi madre en el salón, puestos, enmarcados, perfectamente y me encanta verlas cuando voy. No sé cocinar. Nada, no sé cocinar nada. Me encanta rap, pero no sé. Bueno, puedo hacer algo así, pero no, nada. No, no sé rapear. Natch, me gustan mucho, me gustan mucho sus temas. Creo que es música para escuchar cada letra que dice, cada palabra. Hay canciones que me pongo antes de competir que me motivan muchísimo y siempre que puedo y que estoy tranquila, sobre todo y escuchándolo perfectamente, lo pongo y antes de competir me encanta, me motiva mucho. Bueno, pues yo con el teléfono móvil, sobre todo, wasapear. Cuando tengo tiempo me encanta hablar con amigas, con mis hermanas, que me cuenten de todo, la vida, cómo les va y demás, cómo estoy tan lejos siempre de ellas. Me envían fotos, me envían vídeos y eso es lo que más wasapear. Creo que tiene un buen cuerpo, un deportista que es. Creo que es un hacha en el fútbol, pero físicamente en calzoncillos prefiero a otros, como Rafa Nadal, por ejemplo. Por ejemplo, antes de las competiciones es que, demasiado, es como todo lo tengo que tener, según la competición anterior, si me ha seguido muy bien o varias competiciones y me he llevado un tipo de mallas, me he llevado un tipo de botellas, me he llevado unos calcetines adecuados, pues todo eso lo tengo que repetir. Entonces, o he visto algo que me ha gustado, que me ha motivado, pues todo eso es como que tengo que hacer la repetición, de nuevo para la competición, como para que todo se vuelva en conjunto, para que la competición sea perfecta, ¿sabes? Y, obviamente, si lo piensas es como un poco tontería, pero sí, muchas cosas. ¿Qué grito? Pues grito, grito sin más, grito para sacar como la furia, para decir, venga, como para despertar y saber que lo tienes que dar todo ya. ¿Sabes? Me gusta, no sé, es como que sacas ahí la furia y sabes que es el momento y que tienes que aprovechar el intento y que lo tienes que hacer perfectamente. Entonces, como, guau, gritas y ya empieza la calma, la concentración para comenzar el movimiento. Yo creo que todavía no ha llegado mi límite, creo que los límites se los marca uno y creo que a nivel deportivo me queda lo mejor para dar, tanto a nivel marcas como a nivel posiciones y, sobre todo, y ante todo, cuando uno quiere, el límite puede ser muy alto. La verdad es que mi padre me llama la rusa. Mi padre me dice que lo que hago no es normal y me llama la rusa. Y una vez, hace tiempito, hace como cuatro años o así, en la revista internacional, salía como que había nacido en Rusia. Y yo, pues nada, una vez que llegué de casa en enero súper llenita de objetos, no me podía ni agachar apenas, y le dije, Gonzalo, que es como se llama, no me puedo ni agachar, y eso es lo que tienes que hacer ahora. Y yo, sí, dice, ¿ves? Tómate una caña o una cervecita sin alcohol y se te quitarán mañanas. Comprobadísimo. Lo mejor para las objetos. Muchas veces. Puf. Sí, muchas veces. Sí, miedo o inseguridades, más diría. El hecho de... Claro, es que he tenido una carrera muy larga. O sea, llevo desde los 11 años y entonces, muchas veces, es como te planteas, realmente, estoy capacitado para esto, voy a estar a la altura, podré defraudar a las personas que han confiado en mí. O sea, es como que te autopresionas también. Y muchas veces pasa, claro. Y entonces es como, te entra un miedo, una inseguridad, que dices, a ver qué va a pasar. Pero creo que eso es parte del deporte y son... Y muchas veces ocurre. Sí, obviamente. Cuando llega una competición, todo el mundo se para. Elrededor no es mundo, es competición. El día de la competición, hay entrenamientos para la competición. Todo lo que haces va dirigido a la competición. Ves cosas que te motivan para la competición. Comes todo para la competición. O sea, es que es 24 horas. Estás entrenando, a lo mejor, 5 horas, pero el resto de las horas estás pensando en la competición. O en todas las cosas que te vienen bien para la competición. Tu descanso, tu alimentación, tus horas de todo. Entonces, se para todo. Y más el sexo, obviamente. Bueno, vivo una burbuja. Hay veces que me lo planteo. Estoy aquí, entreno, me dedico a mis cosas, pero después ves que hay más vida, ves que la vida no es solo lo que tú ves. Y hay veces que sí que me lo planteo. Y digo, hostia, realmente sí que estoy en medio burbuja. Pero bueno, creo que ahora es el momento de, si estoy en una burbuja, estarlo. Y después ya, pues, si salgo de la burbuja y a ver si estaba en una burbuja o no. ¿Sabes? Pero tendré tiempo de procesar y de ver qué hay y qué pasa después de la burbuja. O sea, no, no, nunca. Nunca. Y creo que, o sea, en el deporte, obviamente, pues, ha habido casos complicados, pero... No, no. Negativo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.